Noticias y protagonistas Bueno, muy bien, 7, 2 minutos, aquí estamos, esta es la 99.9, en este día 31 de octubre, concluye este mes que ha sido un mes tan, pero tan, tan intenso, en todo sentido, un mes que nos ha puesto con los pelos de punta, para decirlo, en criollo, en una Argentina bastante curiosa, donde los triunfadores en la elección siguen arguyendo que en realidad no es que obtuvieron el triunfo por la diferencia que lo obtuvieron, sino que en realidad es una diferencia mayor, una cuestión que no, yo diría que no soporta absoluta, total y completamente nada, pero bueno, esto ha motivado una cantidad de artículos periodísticos al respecto, una auténtica batalla de opiniones y contraopiniones en las redes, y algo que no se va a modificar, por supuesto Están pasando, obviamente, una multiplicidad de cosas, tanto aquí en la República Argentina, en nuestra ciudad, en la provincia de Buenos Aires, como en el mundo Algunas de ellas cuestiones, por supuesto, absolutamente intensas, una de las cuestiones intensas es que no cede la tensión ni en Chile ni en Bolivia, si bien en la Argentina, la cobertura al respecto de la situación en Chile, tiene una mayor altura, una mayor densidad informativa que lo que está ocurriendo en Bolivia Dos situaciones que realmente son muy complejas en donde parece ser que las autoridades chilenas no le encuentran realmente el bordillo a aquello que tienen que resolver Ayer habló el precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders, por el estallido, dijo, conociendo la historia del país, esto es muy peligroso, lo dijo a través de su cuenta de Twitter En Chile, un presidente multimillonario, presiona austeridad mientras el ejército reprime a los manifestantes, miles han sido arrestados, conociendo la historia de Chile, esto es muy peligroso La solución aquí en todo el mundo es obvia, ponga el poder donde pertenece con gente trabajadora, escribió Bernie Sanders, un hombre que, como una curiosidad política en el universo político norteamericano Desde un pensamiento socialista se expresa dentro del partido demócrata Hay que decir que Sanders, al respecto, persona de la cual al respecto se le suele referir como el tío Bernie, Ankel Bernie Viene expresando en este sentido dentro de su propio país posiciones muy fuertes, obviamente controversiales Pero que han pegado muy intensamente en el universo de los millenials en relación a la cuestión del capitalismo, la distribución de la riqueza Y aquellas cuestiones que el Estado o los Estados deben poner como políticas de acción en marcha a favor de la gente En el día de hoy hay una convocatoria del presidente Piñera a una reunión de los partidos políticos de la concertación El Partido Socialista y el Partido Republicano se sumaron a la reunión convocada El Partido Comunista rechazó la invitación Hay que decir que el Partido Comunista chileno se siente en su salsa Aunque no queda claro si realmente o ciertamente va a poder obtener un rédito Una ventaja de carácter cierto en relación a las cuestiones que tienen que ver con el que sería en algún momento seguramente El resultado electoral Pero además como un gran baldazo, como un baldón enorme que seguramente llevará mucho tiempo cicatrizar En la historia de la política chilena Debieron cancelarse dos encuentros internacionales de magnitud Toda vez que Chile no puede garantizar ciertamente las cuestiones de seguridad Chile se iba a transformar en el centro de la escena Cuando el presidente norteamericano Donald Trump anunciaba que participaría en la cumbre APEC Que se iba a realizar 16, 17 de noviembre Cumbre en la cual podría llegar a suscribirse un pacto comercial con China Para terminar la guerra comercial en la que ambas naciones están cruzadas Todo cambió, tanto esa cumbre que se iba a realizar Como la cumbre COP25 a desarrollarse en diciembre Han sido suspendidas Ayer lo anunció Piñera En conferencia de prensa En la que no se permitieron preguntas Y que quedó, digamos, dejando una cantidad importante de interrogantes Ayer por primera vez, después de las elecciones En una actividad que llevó adelante Una actividad que le importa mucho al intendente Que es la cuestión de las huertas comunitarias Anunció que comenzó a reestructurar la agrupación atlántica Dijo que va por la provincialización de la fuerza Que piensa presentar batalla en dos años Se refirió a la pasada elección como una tormenta perfecta Habló de sí mismo, alguien muy próximo decía Un arroyo auténtico No puedo ser tal animal de perder 160.000 votos entre una elección y otra Bueno, hizo toda una serie de consideraciones Se refirió a la reunión con Montenegro como una conversación amigable Con el compromiso mutuo de una transición tranquila En verdad a mí me causa gracia, me da risa La intención del multiladre de presentarse como algo así Como el que tiene la precisa, el que sabe, el que entiende Quiero hacer una apreciación hablando de esto De saber y de entender Porque ayer justamente a un amigo que se desempeña en otro medio Le hice por cuenta mía algunas aclaraciones que creo que vale la pena Decir, hacer y señalar frente a esta audiencia En el día de ayer presentó su renuncia el ingeniero Pablo Simoni Probablemente uno de los mejores funcionarios de la historia De la democracia en esta ciudad de Mar del Plata Un hombre que llegó a la función pública sin ningún antecedente Simoni venía de la actividad privada Que se encontró con un área la de vialidad absoluta Total y completamente devastada Sin equipos, sin elementos de trabajo Recordemos que al concluir la desgestión Del ex intendente Cospelito Peregrullo Mar del Plata estaba detonada Detonada, literalmente detonada Mar del Plata tenía no solo una acumulación de deudas Que bordeaban los mil millones de pesos No solo tenía incumplimientos de pago de alquileres Algo más de una treintena de propiedades No solo tenía una multiplicidad de contratos Sin ningún tipo de soporte legal En particular en las áreas de cultura Que constituyeron buena parte de los ruidos y escándalos Que se hicieron en la puerta del Palacio Municipal Durante el primer año y medio de la Intendencia de Arroyo Sino que un área clave Como era el área de desarrollo y mantenimiento de infraestructura El envial estaba implosionada No tenía parque de máquinas 85% del parque de máquinas estaba fuera de servicio Radiado de servicio A veces por cuestiones muy menores Tengamos presente que entre otras cosas Por ejemplo, se le había cortado el crédito De la cantera que era proveedora La cantera ya la vi Por eso se dejaron una cantidad de calles fresadas Sin terminar la cinta de asfalto nuevo Que hubo calles que los vecinos habían pagado su parte Que no se hicieron y los completó esta gestión La gestión de Pablo Simoni es extraordinaria Por la única razón que se va Pablo Simoni Es por un tema de salud Una cuestión personal de salud Yo creo que la función pública a Simoni Que es una muy buena persona Le comió literalmente la cabeza Y le terminó comiendo desde la cabeza a la salud Me parece que esto debe decirse por todo lo alto Porque ayer Escuché y vi Algunas cuestiones publicadas Que no tienen nada Pero nada que ver Nada, nada, nada Nada que ver con la realidad Pablo tiene una muy delicada situación de salud Y está muy bien lo que hizo Porque en definitiva En estos pocos días que faltan Ni nada trascendente se va a resolver Ni nada rutinario se va a dejar de hacer De hecho hay una enorme actividad del envial Trabajando en distintos puntos de Mar del Plata En todas las áreas de competencia Digo desde aquí Sinceramente Que es una pena Yo creo que además es un recurso humano Hoy no es el momento Pero es un recurso humano Que la dirigencia de Mar del Plata Debiera Debiera contener Debiera considerar Y además Se merece claramente Un reconocimiento Desde las instancias administrativas y políticas Como corresponde Para alguien que lo ha dado todo en la función pública Y deja un saldo hiper positivo En lo que tiene que ver Con la respuesta al vecino de Mar del Plata Dicho esto 7-12 minutos Con una agenda enorme En el día de ayer Alberto Fernández Electo presidente Estuvo Reunido Con Con alguien que en estos años Se constituyó En una figura Dentro del universo Del denominado Empresariado Industrialista Nacional Mientras esperan Definiciones Que tengan que ver Con Cuál será la estructura Del gabinete Y cuál será la estructura Del gabinete En el área Económica Ayer estuvo Fernández Acompañado de Sergio Massa En una de las plantas textiles De Teddy Caragosian Caragosian hizo Una serie de anuncios De inversiones Diciendo que Va a invertir Basado en la confianza Que le inspira La elección De Fernández Esto Unido a lo de Musimundo Tema que Bueno Al respecto del cual Yo ya he hecho Consideraciones Ustedes saben que Musimundo Es una marca A la que concurren Varios grupos empresarios Bueno Dentro de esa dinámica Hay uno de esos grupos Que No pudo manejarse En esta situación Hay otro que está muy fuerte Que es el que ahora Va a Reinstalar La operación Al respecto De Musimundo En aquellos locales Cerrados Se supone Esto Incluidos Los de Mar del Plata Pero No te quiero dejar de mencionar Si bien lo vamos a desarrollar Con más detalle La cuestión Que tiene que ver Con lo que está pasando En Bolivia También allí Continúan Este Las Las manifestaciones También allí Ahora Hay Este Digamos Una Una Situación Impresionante En cuanto a la movilización popular Y a A los rechazos Que Que se están provocando En las últimas horas Hubo Este Choques Entre Seguidores Y adversarios De Evo Morales La agencia Sponding News Este Dice El proceso de cambio Liderado por Morales En Bolivia Enfrentan nuevos desafíos El desafío que enfrenta Es que literalmente Lo que han hecho Si Es pasarse por las partes De la constitución De Bolivia En las últimas horas Hubo Lamentablemente Lamentablemente Dos personas Este Fallecidas En distintos enfrentamientos Como dije Un tema para ampliar Entre nosotros Bueno Las Las discusiones Y las manifestaciones Son cada vez Este Este Más importante Erika dice El hecho de que Arroyo Pierda tantos votos Entre la Paz y las elecciones Fue que los que lo votamos Vimos que no iba a llegar Hubo que ponerle un voto A Montenegro Cualquier cosa Antes que Robertita Dice Erika 7-15 minutos Nos vamos para este corte